¿Qué pasa si... ...como con la niña... ...la niña... ...se ha puesto gorda la niña... ...la niña le voy a decir yo a la madre que no le compré más susería... ...está poniendo muy gorda... ...se me ha escapado otro punto, leche... ...oy, oy, si tenía que llamar a la tienda de los trogométicos... ...tenía que llamar porque tengo... ...oy, tengo la batidora mala... ...que me la ha vendido mala... ...a ver... ...¿cuál era mi número, Marcela? ...este... ...res... ...do... ...tres... ...seis... ...no... ...siete... ...seis... ...no... ...este... ¡Hola! ¡Niña! ¡Hola, niña! ¡Sí, soy la Marcela! ¡Oye! ¡Ah, espera, que no te oía, espera! ¡Oye! ¡Hola! ¡Mira que estoy la Marcela! ¡La caí al otro día por ahí a comprar... ...la batidora! Esto es una grabación... ...le rogamos que llame de lunes a viernes... ...en nuestro horario de atención al público... ...gracias. Sí, mira, yo pregunto por Juan Carlos. Juan Carlos es el niño de... ...el que está en los trozos domésticos pequeños... ...que me vendió, eh, la batidora... ...y que mañana quiero hacer yo unas taladillas rustas... ...y me deja la mayonesa corta. Esto es una grabación... ...le rogamos que llame de lunes a viernes... ...en nuestro horario de atención al público... ...gracias. Ya, pero está Juan Carlos ahí... ...Juan Carlos... ...está uno chiquitillo gordito... ...con dos pegas. Esto es una grabación... ...le rogamos que llame de lunes a viernes... ...en nuestro horario de atención al público... ...gracias. De nada. ¿Está ahí Juan Carlos? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Mamá tiene un culito Juan Carlos. ¿Juan Carlos es? Juan Carlos. Juan Carlos. Oye. Juan Carlos es el que me... ...porque mira... ...el problema que tengo yo con la batidora... ...es que no se mueven las células... ...en condiciones normales. Oye. Esto es una grabación... ...le rogamos que llame de lunes a viernes... ...en nuestro horario de atención al público... ...gracias. Dile a Juan Carlos que se ponga, niña... ...que me va a entender mejor. Esto es una grabación... ...le rogamos que llame de lunes a viernes... ...el horario de atención al público... ...gracias. ¡Niña! ¡Juan Carlos ya que se ponga! ¡Hombre! Vamos a ver señora... ...esta es... ...la séptima o la octava vez... ...que le digo que es una grabación. ¡Que no estamos! ¡Que no hay nadie! ¡Que nos hemos ido! ¡Qué fiesta! ¡Drinky, drinky! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que no hay nadie! ¡Que es una grabación! ¡Y no estamos! Si estuviese... ...si yo estuviese... ...¿cómo no le iba a atender? ¡No se lo estoy diciendo buena mujer! ¡Entiende lo que le digo! El abonado llamado se encuentra fuera de cobertura. Si quiere dejar algún mensaje... ...lo deja usted en su buzón de voz. Gracias. ... ... ... ... ... ¡Gracias!